El arquitecto César López, director del Departamento de Planificación, nos habla del pasaje José Mejía y de los trabajos que se realizan en el Parque Central. Bueno, lo que puedo informarles dentro del marco legal que nos existe es, nosotros estamos iniciando el proceso legal para dar por terminado este contrato por mutuo acuerdo. Esto nos evitaría problemas legales y las consiguientes opciones que esto a posteriori a la carrera. Una vez finictado este proceso en la parte legal, estaríamos nosotros inmediatamente cuantificando lo que falta en este proyecto que estamos hablando de la iluminación fundamentalmente, parte de mobiliario urbano y con esa cuantificación poder sacar este proyecto adelante. Válido el espacio para hacer una aclaración al público que nos mira. El sentido del proyecto siempre ha sufrido algunos reajustes por el tema de instalaciones de infraestructuras. Estamos hablando de redes de agua, de alcantarillado y la nueva propuesta de soterracización realizada por parte de CNT y la empresa eléctrica. Eso significa poner todo bajo tierra. Antes esta situación se la manejaba con la empresa eléctrica sin un custo adicional. Ahora las nuevas políticas establecidas así determinan que estos proyectos tienen que ser aprobados, tienen que ser financiados por parte del gobierno municipal y esos son gastos que no se tenían planteados. Este proyecto que data del año 2008 ha sido una voluntad de participación del señor alcalde de impulsarlo y ejecutarlo como era el requerimiento de la población. Y lo que nos ha permitido también de alguna u otra manera es ver que el esquema cambiante que ahora está rigiéndonos nos obliga a repensar cosas para la planificación. Y eso es lo que estamos ahora poniendo en empeño en el parque central para evitar que esas situaciones que nos han generado inconvenientes en el pasaje vuelvan a darse. De lo que podemos informar les estamos avanzando en este tema para finiquitar legalmente el contrato, darlo por terminado y enseguida estaremos haciendo la cuantificación necesaria y con los recursos del caso para finiquitar este proceso para que la ciudadanía se quede tranquila y podamos ya tener el pasaje de acorde a lo que se reintegrará a la propuesta de regeneración del parque central. Este proceso legal que ya está en manos de sindicatura, podríamos hablar de 15 días para finalizarlo con la parte legal y desde ese punto ya finiquitaríamos. Estamos hablando de unos 15 días un mes que nosotros ya podríamos realizarlo y enseguida se está haciendo paralelamente el proceso de cuantificación de las luminarias, el mobiliario urbano que queda pendiente para poderlo adquirir a través de un proceso interno municipal. Bueno, se habla mucho del parque también. ¿El parque central está avanzando de acuerdo a lo estipulado en el contrato? Por supuesto, ha habido algunos temas de reajustes que han tenido que hacerse, cambios en proceso, trabajos que se tienen que hacer, porque como le decía, el esquema cambiante de la empresa nos obliga, por ejemplo, las luminarias que estaban planteadas se las replanificaron y así hay cambios en los pozos, en diferentes tópicos. Pero lo importante es que con la propuesta que estamos nosotros desarrollando en sitio, estamos mejorando, estamos optimizando los recursos y según cronograma tenemos planeado esto finiquitarlo para este mes. O sea, eso es algo de lo que el señor alcalde se ha preocupado y nos ha exigido que esto no se dilate. El señor contratista también estaba en la situación de pedir prórrogas y las prórrogas no se van a dar. Es nuestra exigencia el hecho de que si se tienen que meter más trabajadores pues se pondrá otra cuadrilla adicional, pero no estaremos suspendiendo ni estaremos dilatando este proceso para tranquilizar especialmente quienes están con sus actividades comerciales y residenciales del corazón de la ciudad. Dentro de esto, pues, hablar del soterramiento de lo que es energía eléctrica, cables telefónicos, tal vez cableado de cable en sí, todo eso pues está ya dentro de la planificación, está con todos los proyectos ya. Por eso está, la idea de todo esto es generar y evitar el enramado de cables que se los ve en la parte aérea y ese soterramiento lo que tiene con la finalidad también es de ayudar en el tema de las instalaciones y el mantenimiento. Entonces, eso como comprenderán ustedes significa también un esfuerzo y el trabajo se lo está desarrollando el día martes, estuvieron aquí técnicos de CNT, también de la empresa eléctrica para hacer las verificaciones del caso y seguir avanzando con la propuesta de tal manera de evitarnos inconvenientes posteriores. Entonces, en eso se ha estado avanzando. Es decir, pues, en todo caso, pues, la obra se terminará al fin de mes. La obra tiene que terminarse al fin de mes. Esa es la propuesta y esa es la exigencia que nosotros tenemos. No podemos dilatarla más. Hay factores que inciden, principalmente el tema clima. El verano ya se ha presentado y no podemos nosotros darnos el lujo de seguirlo al centro de la ciudad, tenerlo así. Una de las cosas inmediatas también que haremos, si ya se ha conversado una vez que se ha decidido el diseño de lo que es la capa de rodadura dentro del adoquín, que es adoquín de muy buena calidad, con un diseño que nos ha permitido ver los recorridos que hemos hecho conjuntamente con gente del barrio, nosotros lo que tenemos pensado ya es cerrarlo esto, porque necesitamos ya crear, generar la base y su base y dejar esto nivelado. Entonces ahí sí la gente nos tiene que entender de que vamos a tener que evitar el ingreso de vehículos, porque eso nos va a generar un inconveniente y esto lo tendremos que hacer en el menor tiempo posible. De tal manera que dejemoslas totalmente compactado, con base y su base y enseguida podamos adoquinar. El inconveniente que tuvimos fue el encauzamiento de redes, todo lo que es acometidas de tuberías. Nosotros pensamos hacerlo en las dos etapas, así estaba planificado, pero nos dimos cuenta en la marcha de que necesitábamos hacer las conexiones inmediatamente, para evitar problemas de abastecimiento y de descarga de acometidas. En ese sentido lo hicimos de una sola vez, y eso nos ha facilitado el hecho de poder contar ya con las redes en un 100%, y de esa manera pues evitar problemas posteriores y el cierre de la vía. Ahora el asunto está en que este cerramiento que haríamos en los próximos días sería de una manera muy rápida, muy rápida para evitar más inconvenientes a la población, especialmente tomando en cuenta que hay personas que ahí aparcan vehículos, que tienen sus viviendas, que tienen sus negocios, entonces esto tendríamos que hacerlo a la brevedad posible. Hemos coordinado, estamos en eso, articulando con fiscalización, con el señor fiscalizador, con el señor contratista, y con nosotros como ente que está supervisando estos trabajos. Gracias.